¡Ojito! Porque así de la nada llega Nintendo y ¡pa! Primera gran sorpresa del año. Dos de los mejores juegos de todo el catálogo de Game Boy Advance, dos de los mejores RPGs que jamás se han creado bajo el sello de la compañía japonesa, llegan a Nintendo Switch. Golden Sun y Golden Sun The Lost Stage, segunda entrega, llegan por fin a Nintendo Switch y salen de esa prisión que fue Game Boy Advance. Es cierto que ya ha habido relanzamientos en sistemas online, como la consola virtual de Wii U, pero por fin, de verdad, por fin llegan a Nintendo Switch Online. Lo grande y la sorpresa es que se esperaba que llegase el primer Golden Sun en algún momento y de repente llega Nintendo y nos sorprende con que también el 2 llegará el día 17 de enero. Muy buenas a todos otaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo de pura alegría y esto hay que comentarlo, ¿vale? Me parece lo suficientemente importante que Nintendo de alguna forma vuelva a traer los Golden Sun, los rescate, les dé nueva vida de alguna forma, que creo que era necesario no solo traer un vídeo para comunicaros esto, que esto evidentemente ya lo sabréis, os habréis enterado, lo habréis leído en Twitter, lo habréis visto en un tráiler en YouTube o lo que sea, sino para deciros por qué esto es tan buena noticia, para repasar un poquito qué hicieron estos juegos tan bien, quién los desarrolló y por qué tenéis que jugarlos sí o sí. Que por cierto, hace unos pocos días hice un vídeo para hablar de mis eternos pendientes. Mis eternos pendientes. Aquí tengo yo Golden Sun The Low Stage, que es para mí un eterno pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en su momento sí que pude jugar al primer Golden Sun, que, ojito, yo no lo tuve en la época, sino que me lo prestó un colega del barrio, pero nunca pude jugar a Golden Sun The Low Stage, nunca lo tuve. Nunca tuve el juego, ni nadie que lo tuviese, ni me lo pidiese prestar y demás. Entonces, nunca lo jugué. Entonces, para mí va a ser como la primera vez y me encantaría este 2023, claro, ahora mismo, mal momento, ahora hablamos de eso también. O sea, este 2024, perdón, me encantaría poder encontrar el hueco para darle caña a un juego que tengo pendiente desde la era de Game Boy Advance, que es que tela, ¿sabes? Son unos cuantos... Es que son 20 años, ¿vale? Es que son 20 años. O sea, telita con eso. Así que, bueno, pues sí, llega Nintendo, bajo la palabra de Piero, una vez más, quien dijo ayer que en algún momento del día de ayer, y así fue, Nintendo iba a anunciar o iba a dar noticias del catálogo de Game Boy Advance de Nintendo Switch Online, y así fue, ¿vale? En un momento de la noche, que es cuando Nintendo suele revelar este tipo de anuncios, como bien sabéis, llegó y dijo, bueno, pues que sepáis que ya está, que Golden Sun 1 y 2 ya van a estar disponibles en el catálogo de Nintendo Switch a partir del día 17 de enero. Así que, bueno, el día 17 de enero traeremos aquí al canal un pequeño gameplay y demás, ¿vale? Para que lo veáis en movimiento, para que, bueno, hablemos y contemos anécdotas, como ya sabéis, como suelen ser los gameplays aquí, ¿no? Ahora, la gran duda es, ¿van a llegar en español estos juegos? Bueno, esta es la gran duda, como digo, ¿vale? Estos dos títulos originalmente en Game Boy Advance sí que llegaron en español, pero, ¿por qué se genera esta duda entonces si estos juegos llegaron en español? Y hasta el momento todos los juegos que han estado en español, ya sean Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64 o lo que sea, en Switch Online están en español. Bueno, pues porque en su momento, cuando estos juegos llegaron, la consola virtual de Wii U llegaron en inglés, ¿vale? No vinieron las versiones PAL traducidas al español, por alguna razón, por alguna decisión extraña de Nintendo, decidieron traer las versiones NTSC que no estaban en español. No creo que esto suceda, ¿vale? En el caso de Nintendo Switch Online, porque como digo, hasta el momento, todo juego que ha tenido una versión PAL ha estado en Nintendo Switch Online con esa versión PAL, es decir, en español, si es que lo tiene la versión PAL. Así que yo no me preocuparía mucho, pero es verdad que al final, pues no lo puedes confirmar tampoco, ¿no? Que los Golden Sun vayan a llegar con su traducción al español. Así que, bueno, en principio yo contaría con que sí, no me preocuparía, como digo. Pero bueno, son cosas que luego nunca se saben. Y bueno, ¿qué son Golden Sun? ¿Y por qué la gente está tan exaltada? Lo primero es porque es una saga tremendamente mítica y tremendamente buena, que nace en la época de Game Boy Advance y muere en la época de Nintendo DS, ya veis, ha durado mucho, y que efectivamente se convirtió en uno de los grandes referentes del género en portátil y en uno de los grandes referentes, yo creo que para mucha gente, del RPG. En general. Por su tremenda calidad, por su tremenda banda sonora, por su tremenda historia y por sus tremendos graficotes en Game Boy Advance, todo hay que decirlo también, ¿vale? Y claro, un título que fue desarrollado por Camelot, que sorprendió, yo creo que, a todo Cristo en la época de Game Boy Advance, y que era uno de los juegos de los que más se hablaba, siendo el típico juego que acabaría por ser de nicho. Yo recuerdo en la época como todo aquel que había tocado Golden Sun, hablaba de él con un cariño espectacular, con un cariño inmenso. Y creo que no es para menos. Y sobre todo, creo que, como digo, la gran noticia aquí es ver a Nintendo de alguna forma rescatar Golden Sun. Ver a Nintendo que se ha preocupado por traerlos de vuelta. Ver a Nintendo que tiene ganas de demostrarle al mundo que Golden Sun existe, y eso, joder, siempre está bien. Porque, joder, no han querido simplemente, como prometieron, traer el primero, no, el uno y el dos, los dos juntos. Para mí eso demuestra también una intención por parte de Nintendo, y me da esperanzas de que en el futuro pueda suceder algo, ¿no? Pero, desgraciadamente, y esto es así, la desarrolladora, Camelot, sigue existiendo, no os preocupéis, quien desarrolló estos dos títulos, ¿vale? Que fue, como digo, Camelot. Es una desarrolladora que también se ha encargado siempre de los Mario Tennis, los Mario Golf, y bueno, etcétera, etcétera. La movida aquí es que esta desarrolladora lleva muchísimos años sin hacer un juego de este tipo. Pero muchos, muchos años sin hacer un juego de este tipo. Y claro, si nos planteásemos a día de hoy, si Camelot, tal y como está, y llevando 20 años solo haciendo Mario Golf, Mario Tennis, etcétera, etcétera, y eliminando poco a poco las vertientes RPG que estos juegos podían contener, recuperando alguna, pero en líneas generales, alejándose mucho de sus orígenes en Game Boy, Game Boy Color y demás, o sea, Game Boy Color, Game Boy Advance, donde tenían un, diría, núcleo RPG, pues no sé yo si el estudio a día de hoy está capacitado para desarrollar un nuevo Golden Sun, ¿no? Que es lo que muchos esperamos, o un remake de estos. Pero bueno, tiempo al tiempo veremos si a Nintendo le da por rescatar estos juegos de alguna forma, esta franquicia sobre todo. Ayer precisamente nos dábamos cuenta, escuchábamos una noticia que nos decía que Nintendo está buscando asociación con otras desarrolladores para rescatar algunas de sus franquicias y demás. Quién sabe si a lo mejor una de esas no es Golden Sun, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Pero bueno, ¿qué los hace tan especiales? Pues los hace tan especiales que son putos juegazos, que tampoco hay mucho más que decir. Yo creo que con que veáis imágenes vale, son juegos que sinceramente han envejecido tremendamente bien a nivel técnico, o sea, son espectaculares, súper coloridos, tienen un plantel de personajes hipermemorable, tienen sucesos realmente increíbles y que te marcan de por vida, y es que es así. Yo el primer Golden Sun, como digo, lo jugué en una época que para mí es de las mejores épocas como jugador que he tenido nunca, que Game Boy Advance, siempre lo digo, para mí es uno de los sistemas más especiales que nunca he tenido, es uno de esos sistemas de verdad en los que absolutamente todo el catálogo lo ventilaba, pero no sabéis de qué manera. Claro, tenías el tiempo, era el momento, ¿no? Yo, en la época de Game Boy Advance, ¿qué podía tener yo? Pues 10, 11, 12, 13 años, es que claro, es que es una época en la que, sabes, tienes tiempo, tienes el tiempo, y juego que salía, juego que me ventilaba, juego que me fundía, juego que me sniffaba y me metía por el culo, y es que es así. Es así, entonces es un sistema al que le tengo un cariño tremendo porque salieron tantísimos juegazos, y recuerdo perfectamente la época de Golden Sun. Esta anécdota ya la he contado muchas veces, pero recuerdo pues aquel verano en el que, bueno, pues siempre estábamos los amigos del barrio con la Game Boy Advance y demás, que si ahora la piscina, que si ahora no sé cuántos, con la Game Boy Advance, y recuerdo concretamente a un amigo que tenía Golden Sun en el barrio, a quien yo le dejé Metroid Fusion, él me dejó Golden Sun, y recuerdo aquel verano de un vicio absoluto y total. Que por cierto, amigo, el que me encontré el otro día en un bareto, y hacía años que no le veía, es tremendo. Pero sí, pues ahí está, y descubrí, porque claro, no paraba de hablarme de Golden Sun, yo no paraba de hablarle de Metroid Fusion y de otros juegos, al final nos los intercambiamos, y yo cuando empecé a jugar Golden Sun dije, esto es una puta maravilla. A mí me sorprendió muchísimo por no solo su apartado gráfico, su apartado sonoro, que la banda sonora de Moto y Sakuraba es una putísima delicia, pero como digo, sobre todo me enganchó por la historia desde el principio. El sistema de combate igual, el tema de los de Jin y demás, es que es una locura, tío. Es un juego que es que no se le pueden echar pegas. Golden Sun es un RPG prácticamente perfecto, redondo, en todas las líneas. Para mí es uno de los grandes de la historia, y creo que siempre, desgraciadamente, ha estado por debajo o a la sombra de grandes RPGs anteriores, de sobremesa, como pueden serlo, por ejemplo, un RPG como Chrono Trigger y demás, pero creo que es un juego que siempre ha estado a la altura de los más grandes y nunca se le ha dado ese reconocimiento, siempre se menciona con mucho cariño, pero ojito, Golden Sun es uno de los mejores RPGs de la historia. Perdón, llamada importante, no sé ni por dónde iba, pero sí, que en líneas generales en su momento a mí me pareció brutal, y sí, lo tengo como uno de los grandes RPGs, y sí, siempre me dará pena que Golden Sun no tenga el reconocimiento que creo que merece dentro del género. Y al final, ya hice un vídeo en su momento para hablar de esto, pero es como el menosprecio que siempre hay o siempre habrá a los juegos de portátil. Bueno, siempre habrá, a día de hoy ya no existe el concepto de juegos de portátil, porque esto ya se ha, o sea, de alguna forma ha difuminado muchísimo, pero en su momento siempre ha sido así, quiero decir, nunca tendrá el mismo reconocimiento un juego de Game Boy Advance que un juego de Super Nintendo, o un juego de Nintendo DS que un juego de 64, o lo que sea. Es verdad, es así, es una desgracia, pero es así. Y bueno, pues como digo, será mi oportunidad para disfrutar de esta segunda entrega por primera vez, que nunca lo pude hacer, así que bueno, un pendiente que además es que me lo compré el año pasado, es que no ha pasado mucho, ha pasado un año desde que me lo compré por primera vez, que como bien sabéis no lo tenía, lo pude encontrar a un precio más o menos asequible. Así que gente, no me enrollo más, Golden Sun regresa, regresa a Nintendo Switch Online a partir del día 17, y por supuesto, como es costumbre, traeremos aquí un buen gameplay, intentaremos rememorar aquella época, a ver de cuánto me acuerdo yo, porque han pasado más de 20 años, ojito, de este verano tan maravilloso del que os hablo, han pasado más de 20 años, y ojito, no, mi memoria ya no es la que era. Pero sí, me gustará rememorar eso, y ver por primera vez Golden Sun, que hace muchos años que no lo juego. Así que, gente, sin enrollarme más, nos vemos en el próximo vídeo. Gran noticia, de verdad que sí, gran noticia. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.